Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo a tantas personas buenas que cada noche nos acompañan en este espacio de International Coaching Strategies en su versión de conversaciones generativas, donde a partir de esta propuesta queremos hacer una devolución, una reflexión y también generar aprendizaje con los diferentes temas que abordan especialistas, gente de gran calidad humana y profesional, que gentilmente comparten sus conocimientos, sus experiencias de vida y que hacen estos espacios maravillosos. Hemos estado en diferentes temáticas, áreas del saber, en las ciencias, en las ciencias sociales y así hoy nos unimos con un tema muy interesante, muy necesario, pero también muy presente en la dinámica educativa, de una u otra forma se vincula con todos, porque los que no estamos en un aula también tenemos personas cercanas que llegan al aula a recibir un servicio. Un saludo desde la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos en México y hoy la primera vez que llegamos a un país maravilloso, precioso, porque tengo evidencia de eso, a Ecuador, a la ciudad de Quito, con un distinguido académico, a quien también sé y tengo la certeza y la evidencia de que se le tiene un gran aprecio como persona y también como profesional en medio de sus colegas y amigos y dentro de ellos, la doctora Tey Álvarez, a quien gentilmente le agradezco haber hecho el enlace con tantos profesionales que siguen sumando a esta dinámica humana de que todos tengamos más conocimiento para seguir construyendo un mundo mejor. La misma pandemia nos dice que hay que replantear, salen las evidencias, pero el ser humano también sigue teniendo la capacidad, incluso la resiliencia de sobreponerse a muchas cosas. Pero bueno, bienvenido el maestro Andrés Germán, a quien le envío un fuerte abrazo y también le agradezco la disponibilidad de haberme permitido llegar a Ecuador. Hoy estamos desde México hasta Ecuador, pero también con muchas personas muy valiosas que se interlazan y también, pues, por mi país, mucha gente en San José de Costa Rica que se une a estos conversatorios. Bienvenido, señor Germán. Muchas gracias, Manuel, por esta generosa invitación. Pues, también agradecido a la doctora Tey Álvarez que ha hecho de puente para que en esta noche podamos compartir con algunos maestros, con algunos profesionales sobre los retos que implica ser docente en la sociedad del conocimiento, porque a la pandemia no hay que verle tampoco todas las cosas negativas, hay que ver las oportunidades y las lecciones que nos ha dejado la misma. Y creo que el hecho de poder repensar el acto educativo es algo que va a permitir, cuando retornemos a la nueva normalidad, en que la educación sea más dinámica, más interactiva y que, sobre todo, podamos cautivar a los estudiantes con las clases. Y, como dice por ahí un investigador español, Chema Lázaro, podamos secuestrar la atención de nuestros estudiantes. Así que, contento de poder estar en este espacio y, pues, compartir algunas ideas con todos los amigos de esta patria grande. Muy bien. ¿Qué captura de atención tan importante poder capturar esa atención de los estudiantes que a veces tanto cuesta y que hoy, incluso en medio de la tecnología, surgen otras variables? Pero ya vamos a llegar ahí. Maestro Germán, antes de llegar a esta propuesta que la pandemia nos plantea con un rediseño de la gestión, incluso la incorporación o consolidación de plataformas tecnológicas, incluso la metodología, porque hablábamos antes de lo que significa ser un profesor presencial o un excelente profesor presencial, y necesitamos garantizar eso a través de la educación virtual. Pero, bueno, antes de eso, ¿cuál es el concepto de un distinguido académico hoy con respecto a la sociedad del conocimiento? ¿A qué nos enfrentamos los seres humanos? ¿Qué estamos aprovechando o qué estamos dejando de considerar ante esta sobreoferta, diría yo? No sé cómo fue antes, no sé cómo será después, pero la de hoy es una sobreoferta increíble de datos, de información, que nos pueden empoderar muchísimo. El conocimiento genera poder. ¿Cuál es su percepción, maestro? Sí, bien, cuando nosotros hablamos de términos como sociedad del conocimiento, pues tenemos que remitirnos a los pensadores, ¿no? A quienes de alguna manera fueron desentrañando esta categoría, ¿no? Por ahí tenemos a Peter Drucker, tenemos a Daniel Bell, pero de forma más reciente hay un sociólogo español llamado Manuel Castells, que de alguna manera, pues fue posicionando este término, ¿no? Y lo llamó sociedad de la información, en algún otro texto lo llamó sociedad del conocimiento, hasta que en uno de sus trabajos más recientes no quedó conforme y dice, en el actual momento no podemos llamar sociedad de la información, porque en todos los momentos históricos siempre hubo información, ¿no es cierto? Lo que ahora nos diferencia es que hay otro flujo informacional. Tampoco es correcto llamar sociedad del conocimiento, porque en mayor o menor medida los diferentes estadios de la historia han tenido conocimiento. Lo que nosotros ahora asistimos es una sociedad red, porque justamente la red internet, que ojo, no surge en los 90, como muchos pensamos, sino surge en la década de los 60 del siglo pasado, como un proyecto de gobierno del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, no para generar puentes de comunicación, no para generar acceso a la información, sino desde una perspectiva netamente geopolítica, ¿no? Pero ese manejo del internet, pues, ha venido generando unos aportes importantes. La tecnología no es buena ni es mala. Depende de los usos que nosotros la brindemos, ¿no es cierto? Por eso en el campo educativo el reto del docente es enseñar a sus estudiantes a hacer un uso pedagógico y didáctico de la tecnología. Casualmente, horas atrás estaba dictando una cátedra de metodología de la investigación en la universidad y, pues, les decía a los estudiantes, les voy a enseñar una herramienta para que se olviden del Google, ¿no? Porque en el Google lo buscamos todo, pero muchas veces esa información no es certera, no es precisa. En el actual momento nosotros debemos manejar la idea de que no basta con trabajar las herramientas tecnológicas, porque ese es un enfoque mecanicista, es un enfoque artefactual. Lo que nosotros debemos propender es enseñar el manejo de la tecnología desde una perspectiva crítica, de tal forma que nuestros estudiantes sepan qué buscar, sepan dónde buscar, evaluar la información. Porque sí, vivimos en un proceso, como tú dices, Manuel, de infoxificación. Estamos intoxicados de información y con el tema de la pandemia también la tecnología, pues, ocupa ahora todos los espacios. La casa es vivienda, es espacio de dispersión, es trabajo y, pues, estamos saturados, estamos trabajando más horas de lo normal. Por eso, Byung-Chul-Hung, que es un filósofo surcoreano, dice, vivimos en una sociedad del cansancio, vivimos en una sociedad del rendimiento. Con Foucault era una sociedad del control, pero ahora nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Entonces, el papel de la educación es poder equilibrar, enseñar a manejar esa información y, por supuesto, saber que hay espacios de trabajo, espacios de aprendizaje y espacios sociales, Manuel. Claro. Maestro, vamos a ir intercambiando algunos temas que ya tenía por, al menos, plasmados sobre la temática, pero hay otros que surgen al calor de una conversación tan natural como son estos espacios, que no son espacios ni rígidos ni tan formales, sino que son de construir a partir de lo que sí nos permite la tecnología, que es enlazarnos hoy desde Cuernavaca hasta Quito. Vamos a ver, esto que está pasando es fabuloso, poder hacer este enlace. Hace algún tiempo todavía no era tan fácil usar WhatsApp y había que buscar un teléfono fijo para hacer una llamada de país a país y con los costos que eso significaba. Ahora, usted en medio de este aporte tocó un tema y quisiera hacer ahí un alto. Me hablaba que viene terminando una charla, una plática sobre lo que significa aprender a investigar, pero no necesariamente aprender a investigar, es llegar siempre a un buscador, a Google, y pensar que todo lo que está ahí, que todo está ahí y, segundo, que todo es perfecto. ¿Cómo combatir esto o qué evidencias tiene de cómo ha llegado esto, desde una perspectiva quizás no tan positiva, a afectar los procesos de aprendizaje? Recordaba en Costa Rica, en una universidad muy prestigiosa, que es pública, y me decían los profesores, es que esto le llegó a todos. ¿En qué sentido? Bueno, de la misma forma en que está la herramienta, hay gente que dice, sencillamente, ya yo no quiero hacer nada, todo lo tengo que encontrar, lo quiero copiar, lo quiero pegar, entonces se ha limitado la capacidad de investigación, la lectura, y eso está generando un impacto, entonces, podríamos pensar, claro, avanzamos con la tecnología y yo hoy estoy feliz de esto, muchas de las razones, porque es muy positiva, pero se está afectando la calidad del proceso educativo y el proceso de enseñanza a partir de la sustitución de procesos de investigación por tecnología. Sí, maestro, de hecho, lo interesante de la pandemia es que vino no para incorporar las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, con el tema del confinamiento, tenemos que empezar a manejar herramientas como Classroom, como Zoom, como Quixis, como Kahoot, ya hay una diversidad de herramientas y de ecosistemas, ¿no? Yo creo que lo fundamental está en el replanteamiento del paradigma educativo, ¿no? Que esto se ha venido discutiendo en diferentes momentos históricos, ¿no? Cuando dimos el paso del conductismo al cognitivismo, en donde ya la educación se basaba en procesos de reflexión, de internalización de la información en las estructuras cognitivas, luego nos fuimos al constructivismo, que es poder percibir la realidad, decodificarla, como decía Piaget, no calcarla ni copiarla como el ignatismo, como el empirismo, ¿no? Y luego, por supuesto, vienen todos estos modelos emergentes, como el conectivismo, que incluso plantea que el conocimiento ya no está en el centro educativo, ¿no? Y ya la escuela del siglo XXI, y no hablo como educación básica, sino como institución, la escuela del siglo XXI no es la que nos permite proveer de contenidos, porque ese es un modelo educativo de corte prusiano, ¿no? De corte medieval. Ahora la información se encuentra en internet, y un estudiante, un profesional que sabe discernir, que sabe hacer esas búsquedas, puede construir conocimiento. Entonces, yo creo que lo fundamental, Manuel, es como dice Francesco Tonucci, ¿no? La escuela del siglo XXI no es la que entrega más conocimientos, es la que debe formar al sujeto en procesos de empatía, en procesos de solidaridad. Ahora, por ejemplo, en mi país está en el tema de las vacunas, y de pronto el ministro de Salud, que ya viajó y salió del país y se refugió en Miami, le están haciendo un juicio porque lo primero que hizo es vacunar a su familia. Entonces, vivimos en una sociedad egoísta, ¿no? Vivimos en una sociedad donde formamos grandes profesionales, ¿no? Formamos profesionales, pero ¿qué están haciendo los abogados? Defendiendo las causas de narcotráfico. Los médicos, haciendo tráfico de órganos. Entonces, hay que formar justamente para esta cuestión que se llama la ética, los valores, la identidad, la memoria cultural. Como yo digo, hay que formar en la metacognición, y esa es la respuesta, Manuel, porque la metacognición es enseñar a pensar, a formar en pensamiento crítico, en pensamiento creativo, y con eso nosotros podemos hacer cualquier operación cognitiva o cualquier disposición en la parte de formación con nuestros estudiantes. Claro. Maestro, usted, en cada intervención me hace generar pausas porque sus aportes son realmente muy reflexivos. Acaba de tocar temas muy vulnerables, el tema tráfico de órganos, defensa de narcotráfico, los flagelos que afectan a la humanidad en el bien común, que es, al fin y al cabo, el propósito. Ahora, asociado a conocimiento, asociado a una educación y formación que no tiene que ser meramente de contenido, y donde está también la tecnología como aliado. Surge una inquietud. Significa esto, si se puede decir, se desformaliza la educación en alguna manera de los modelos rígidos, sumativos, donde etiqueta a una persona porque es un número, y empezamos a darle cabida a esa conciencia humana, social, que incluso la pandemia nos recuerda, para que a partir de esa información que está ahí alrededor, yo construya conocimiento, me sienta tan, digamos, tan empoderado como si fuera educación formal. Ayuda esto a que esta educación no formal, perdón, que los saberes de la vida me incorporen datos que me hagan ser, vamos a ver, interactuar más y mejor, porque al final, si yo voy a sacar un posgrado, pero sigo con una práctica antiética, al rato no encontré el posgrado, pero la tecnología me dio datos, información, aprendí a discernir, y pude tomar decisiones más humanas. ¿Genera esto ya un movimiento en cuanto a que la educación formal podríamos pensar que es necesaria, pero no es la única? Así es, maestro. Justamente mi línea de investigación se ha enfocado al tema de las tecnologías aplicadas a la educación. Cuando yo comprendí que la tecnología utilizada desde una perspectiva pedagógica, pues, no solo iba a servir como una herramienta, como un vehículo, sino que la tecnología podía generar procesos de acceso, de democratización, me di cuenta que era, digamos, la alternativa para repensar el paradigma educativo. Yo realizé una investigación hace algunos años atrás, incluso está en internet para quien quiera también utilizarla, se llama Prácticas Educativas Abiertas, y el uso de las redes sociales en los jóvenes usuarios de medios. Fue una de mis tesis en uno de los posgrados que lo hice en España. Y para mí fue interesante porque en esa investigación se planteaba que los jóvenes, o estos nativos digitales, que todavía sigue teniendo importancia ese término, pues, no necesariamente están utilizando la tecnología para generar procesos de entretenimiento y de comunicación. Si no, sucede algo que Cristóbal Cobo y John Mora ve que en su libro El Aprendizaje Invisible hacia una nueva ecología de medios, plantea lo que es los aprendizajes invisibles. Es decir, que los aprendizajes más relevantes, más significativos, ya no están sucediendo en la institución educativa. Porque la institución educativa sigue teniendo un modelo educativo heterostructurante. Sigue planteando un modelo caduco, enciclopedista, tradicional. El otro día yo veía en las noticias que una profesora, fue una gran noticia en América Latina, pues, renunciaba a las clases y entraba en llanto. Y dice que los jóvenes, pues, no quieren aprender, que estas nuevas generaciones no quieren aprender. Yo, particularmente, estoy de acuerdo. ¿Cómo un joven va a querer aprender si un profesor sigue utilizando el mismo método tradicional? Muy bien, ahora utilizamos los LMS, utilizamos redes sociales, utilizamos videoconferencias, pero ¿qué ha cambiado? Solo el canal. Porque el profesor sigue teniendo clases enciclopedistas, clases aburridas. ¿Qué estudiante no se va a aburrir con ese tipo de clases? Por eso nosotros estamos promoviendo el uso de las metodologías activas en educación. Como dice este experto en neuroaprendizaje, el Chema Lázaro, nosotros debemos provocar una educación que secuestre la atención del estudiante, ¿no? Que de alguna manera invita al factor sorpresa, que utiliza la narrativa, el storytelling, porque a los jóvenes les gusta escuchar historias. Se genera un contenido emocional, que las clases no sean rutinarias, poder incorporar la gamificación, porque con la gamificación, pues, generó competición, activó la adrenalina, el trabajo cooperativo, que muchas veces pensamos que lo cooperativo no tiene validez, pero entre los estudiantes se van apoyando. Generar disonancias cognitivas, enseñar a pensar, formar pensamiento crítico, trabajar en el humor, trabajar en la curiosidad. Entonces, creo que la educación no formal e informal está generando grandes contribuciones porque el modelo educativo, como decía Althusser, las instituciones educativas sirven para algo. Eso lo planteaban los filósofos estructuralistas, para generar un pensamiento homogéneo, para generar una élite que plantea cómo debe manejarse el currículo y una clase subalternizada que tiene que ser un trabajo artesanal. Iván Illich decía, la educación en su sistema formal no va a lograr transformar y universalizar. Por eso, las plataformas, las herramientas generan procesos de descentralización. Ahora yo estoy en Quito, maestro, usted está en Cuernavaca y estamos generando una educación disruptiva porque estamos llegando a más gente. Con la educación presencial se hubieran beneficiado 30 estudiantes, 40 estudiantes, ahora quizás tendremos 500, 600, 1000 y es la forma como democratizamos el conocimiento. Maestro Andrés, insisto que cada reflexión me genera más inquietudes que estoy seguro que el tiempo va a ser más bien un elemento en contra. Apunta usted al cuestionamiento y realmente comparto, no solamente parafraseos, sino comparto lo que usted habla de este modelo, digamos, desgastado ya, en alguna forma. Porque cuando usted nos hace conciencia de lo aburrido que puede ser para un estudiante mantener la atención ante un modelo obsoleto, pues claro, ¿quién tiene la razón? No es un tema de autoridad docente-alumno, es un tema de objetividad. ¿Qué está haciendo el docente para secuestrar la atención del estudiante? Es una pregunta que podríamos preguntarnos muchos que estamos frente a un equipo humano con esa capacidad y esas grandes posibilidades que cada día incluso se sensibilizan más a partir de la información de la que hablamos. Ahora, ¿estamos alineados realmente? ¿Hay esfuerzos para alinear modelos de preparación de docentes hacia estas nuevas prácticas pedagógicas? ¿Hay cambios? ¿Se percibe esto? ¿O estamos ante un planteamiento tan claro como el que usted hace todavía con un rezago que pasarán muchos años para llegar a nivelarnos? Bien, maestro, yo creo que aquí se debe integrar una serie de esfuerzos y de sinergias, ¿no? Para que suceda el cambio, no solo hay que pensar que los sistemas políticos deben intervenir o que exista la voluntad política, ¿no? Yo creo que el proceso de transformación no es de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso nosotros podemos ver con algunas experiencias de algunos países, ¿no? En Colombia, por tomar una experiencia importante, sabemos lo que era Medellín en la década de los 90, ¿no? A finales de los 80, ¿no? Redes de narcotráfico, el tema de violencia, el tema de inseguridad. Hoy por hoy, Medellín es una de las ciudades consideradas como importantes en los procesos de transformación, en donde las personas tienen, han incrementado sus índices de cultura, pero eso ha sido un cambio desde el proceso del hábito, como dice Bordiú, o desde el proceso de transformación de la cultura. Si nosotros no cambiamos esas formas de pensamiento, si los maestros no nos capacitamos y no damos espacio a entender las nuevas metodologías, las nuevas formas de enseñanza, cómo podemos transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Hoy Medellín, retomando la idea anterior, es una sociedad que, o es una ciudad que ha logrado erradicar al narcotráfico, al tema de la violencia, y está, es una de las ciudades en crecimiento exponencial. Pero eso tuvo que ser un proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, Medellín tuvo una práctica muy interesante. Cuando quiso generar este proceso de transformación, hubo movimientos contraculturales que dijeron, bueno, vamos a dejar libros en las, digamos, en las estaciones del metro. Al comienzo, la gente veía libros que estaban ahí, cogía y se los llevaba a la casa, o de pronto se los robaba. Pero cuando eso fue persistiendo, se fue manteniendo, la gente no solo que devolvía el libro en la estación, sino que dejaba más libros. Entonces, ahora esta práctica es completamente diferente. Para transformar la educación, no necesariamente se interviene desde el sistema político. Porque los retos son, por ejemplo, en mi país, todavía hay que cerrar la brecha digital. Vivimos en pandemia, sabemos que mucha gente ha tenido que ir al trabajo del teleaprendaje, pero más de 69, 68 por ciento, la gente no tiene conectividad a internet. Entonces, una gran parte de la población está quedando excluida, está quedando desplazada. Hay que cerrar la brecha digital, generar conectividad. Eso es lo que hizo el plan Ceibal en Uruguay, en el gobierno de Tabaré Vázquez en el año 17. Cerrar la brecha digital, capacitar a los maestros, lo que se hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con Nicolás Negroponte, un computador por niño, cerrar la brecha digital y empezar con procesos de transformación. Estos espacios que está haciendo justamente su organización permiten provocar un cambio porque la educación es un espacio abierto donde puede llegar a más personas y estamos incidiendo en el proceso del reto de ser docente en la sociedad del conocimiento, Manuel. Muchas gracias. Voy a, no puedo continuar sin saludar a alguien muy especial a quien le tengo un verdadero precio y gratitud, que es a una gran amiga en común, la doctora T. María Álvarez. Aquí está siguiendo a su gran amigo, desde temprano me lo dijo, y aquí está la doctora en línea, además lanza una pregunta, dice, ¿cómo caracteriza la educación disruptiva, Andrés? Bien, sí, con este tema de la emergencia de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, se viene planteando estos términos como de la disrupción, ¿no? Que es generar procesos radicales en lo que es el acto de formar, ¿no? Yo siempre planteo que la disrupción no está desde la incorporación de nuevas herramientas, sino está desde los procesos de cambio y de transformación del acto educativo, ¿no? De hecho, nosotros planteamos que se deben desarrollar nuevas habilidades para el estudiante del siglo XXI, ¿no? Algunos lo llamarán competencias, otros lo llaman habilidades, pero esas habilidades ya no solo están en la forma como se entrega el conocimiento. hay cuatro grandes áreas que yo quisiera compartir y son, por ejemplo, los conocimientos en formas de pensar. En la escuela se debe fomentar la creatividad, se debe impulsar la innovación, el pensamiento crítico, una educación basada en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, aprender a aprender, que es lo que llamamos la metacognición, el conocimiento sobre procesos cognitivos, luego debemos desarrollar habilidades dentro de las herramientas para trabajar. El tema de la alfabetización informacional versus la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí está la disrupción, porque el manejo de la alfabetización digital no solo está en enseñar a manejar la herramienta, sino saber qué uso productivo significativo le doy a esa herramienta. Las actitudes en las formas de trabajar, cómo podemos establecer otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, ahí Jean Cloutier planteaba que estas tecnologías digitales iban a permitir que los sujetos ya no solo sean consumidores de información, sino también seamos productores. Y eso es lo que nos permitió las tecnologías. Antes, con las tecnologías analógicas, para poder hacer una charla de esta, debíamos tener un canal de televisión. ¿Quién tenía un canal de televisión? Pero ahora con herramientas de la web 2.0, como los blogs, como los wikis, como StreamYard, que es una herramienta, digamos, de streaming, podemos llegar a más gente y estamos generando la disrupción. Desde ese punto de vista, enseñar a trabajar en colaboración. Ahora que se habla del trabajo multidisciplinar, incluso del trabajo transdisciplinar, ¿te imaginas, Manuel? Y finalmente, una educación enmarcada en valores, en ética, en formas para vivir el mundo, ciudadanía, pensar localmente, pero actuar globalmente, pensar en procesos de cómo el conocimiento se articula a mi vida, a mi cotidianidad, responsabilidad social, conciencia cultural, conciencia ecológica. Aprovecho y también le mando mi profundo cariño a mi querida amiga Tey, con quien hemos hablado todos estos días y siempre su presencia en mi vida académica, profesional, pues es importante y gracias, amiga, por estar aquí conectada. Realmente, yo creo que ahí tenemos otra línea para poder hacer una discusión, esa que trabaja todo lo que es la inteligencia emocional, las emociones, porque quien no trabaja las emociones no va a secuestrar la atención de ese estudiante del siglo XXI. Qué interesante. Otra reflexión, pero voy a continuar y también dice Claribel Salto Solorzano, saludo, doctor Germán, excelente exposición en la educación virtual, sus conocimientos nos han ayudado mucho y en el medio de esta transmisión entre México y Ecuador está un querido amigo que es Eduardo Menjivar, Valencia, en El Salvador, otro gran profesional dedicado a todo este aporte en la educación, un candidato a doctor sumamente destacado desde su capacidad humana y profesional y dice estoy de acuerdo con el profesor Andrés, debemos hacer uso de las TIC desde una perspectiva pedagógica y didáctica. Nuestros docentes deben formarse en las TIC para pasar a las TAC y TEP. Vamos a ver, continuando, ahora que planteaba este tema tantas inquietudes surgen de propuestas tan valiosas a nivel de crecimiento, desarrollo humano, cobertura, pero usted tocó un tema que es fundamental, crear o formar seres críticos, la resolución de problemas lleva a esto, cuando se utiliza como una herramienta al menos pedagógica en negocios, resolver casos es una fuente de aprendizaje increíble porque le genera criterio. Ahora, como usted bien lo sabe, toda propuesta, todo proyecto país, al final termina en el ente rector y los entes rectores son los ministerios de educación o secretarías de educación, dependiendo de cómo se llamen en cada país, que son los que realmente hasta podrían influir, aunque no es necesariamente el tema político, usted lo decía, es de todos, el estudiante, el docente, pero hay una autoridad superior que es la entidad pública que es rectora en el tema educativo. Si habláramos de América Latina, ¿cree usted que nuestros rectores en el área educativa tienen una conciencia plena de algo tan claro como lo que usted expone y que merece mucha admiración y respeto? Muchos son puestos políticos, puestos por políticos de turno, entonces, no permite sostenibilidad de una propuesta, en algunos casos hay hasta desconocimiento porque el puesto se gana por una decisión política y no por un mérito de conocimiento en algunos casos, no quiero menospreciar otras posiciones ni es mi afán entrar a cuestionar temas de política, pero lo cierto es que son figuras de influencia, ¿cómo estamos o es un tema de voluntad para no no generar seres humanos más críticos? Sí, maestro, realmente aunque suena paradójico, a mí la parte política no me preocupa demasiado, ¿no? Porque las sociedades van desarrollando desde un proceso de emergencia, ¿no? Creo que de alguna forma es el contexto, la situación coyuntural lo que va provocando estos cambios, ¿no? Yo creo que el mejor aliado de la política ha sido la pandemia, ¿no? Porque ha sido la pandemia que en pocos meses ha puesto a muchos maestros a trabajar y a generar procesos de alfabetización informacional y a procesos de manejo de las herramientas que no se logró durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva hay que estar muy conscientes que cuando uno decide ser maestro debe tener un tipo de vocación, ¿no? Y realmente cuando uno está involucrado en temas de educación debe entender que es una acción de servicio, ¿no? A veces a mí, pues, me llama la atención aquí en casa, ¿no? Me dice, pero tú brindas charlas y pues no tienes tiempo y muchas veces no pides un reconocimiento para las charlas, pero a mí realmente eso no me interesa y puedo ser de mago con lo que digo porque quizás este mensaje llegan a otros maestros y ese efecto va a ser multiplicador y vamos generando una gran conciencia social de tipo colectiva, ¿no? Yo realmente estoy muy contento porque cuando era maestro o era catedrático en la universidad pues después de mi mensaje llegaba a 60 estudiantes depende del número de paralelos que daban en cada semestre pero con el tema de la pandemia hemos podido llegar ha habido conferencias que han llegado a 2.000 maestros yo recuerdo que en una invitación que me hizo la Secretaría de Educación de México había como 2.000 maestros conectados de toda América Latina y pues yo también quiero expresar mi agradecimiento a los hermanos de México también a los hermanos de Costa Rica Perú Colombia que ha generado esos espacios en ese sentido a mí siempre me llamaba la atención a lo que me decían mis estudiantes yo les hablaba como dice mi querida amiga Tey de la disrupción sobre el modelo del Flipped Classroom el Storytelling la gamificación todas las metodologías emergentes y pues todo el entusiasmo de cambiar y mis estudiantes me decían Andrés pues ¿qué podemos hacer? tú nos hablas cosas maravillosas sobre la transformación de la educación pero el momento en que nosotros queremos aplicar nos vemos que un ministerio de educación nos impone unos contenidos nos impone un currículo y es más estamos casi saturados de llenar matrices llenar fichas porque todo es una burocratización y no tenemos tiempo ni siquiera de preparar clases menos de investigar porque ese es un problema que hay que erradicar un maestro tiene que ser un profundo investigador porque ¿cómo yo puedo innovar mi práctica educativa si no investigo? ¿no es cierto? la emergencia de la educación pero yo les decía algo muy esperanzador quizás a nosotros nos pueden imponer los contenidos los materiales de estudio pero jamás nos imponen nuestro estilo docente nosotros tenemos la metodología y tenemos la libertad de enseñar muy bien tengo que enseñar las plantas yo tengo la opción de enseñar con método tradicional utilizar una simulación utilizar un storytelling utilizar una gamificación y sobre todo saber llegar a nuestros estudiantes entender que la educación es un acto de profunda empatía de profunda conexión con ese ser humano porque los estudiantes dependen de la forma como nosotros impartamos ese mensaje si realmente somos totalmente autoritarios cerramos las posibilidades vamos a frustrar a un gran profesional pero si manejamos este contenido emocional esta empatía podemos impulsar de forma maravillosa los maestros debemos inspirar yo les invito a mis queridos amigas a ver un video en el youtube una conferencia TED de Juan Manuel Opera un profesor un innovador de origen colombiano que él decía yo estaba en Medellín mi primo murió en las redes de narcotráfico murió con violencia a mi tía le secuestraron todo era violencia y que hace que yo ahora maneje conciencias que es una organización de innovación educativa que ha formado muchos maestros en América Latina que tuvo un profesor que me inspiró él me motivó y me supo llevar y me supo inspirar si nosotros tuviéramos maestros que inspiran otra sería la realidad en América Latina y tampoco tenemos que ser pesimistas porque nosotros en nuestros contextos pensamos que solo el conocimiento manejado en los espacios eurocéntricos en los espacios anglicistas son mejores cuando yo hice mi maestría en España me llamó la atención yo pensé que iba a estudiar el movimiento europeo de educación ellos estudiaban el movimiento latinoamericano estudiaban a Freire estudiaban a Mario Caplum estudiaban a Jesús Martín Barbero y ese pensamiento latinoamericano crítico es lo que está generando procesos de transformación no solo en América Latina sino en el mundo claro están formando las universidades a los docentes para que tengan esa práctica investigativa Andrés sí yo creo que la investigación es una acción implícita al ser humano yo creo que cuando uno ya tiene un pensamiento investigador ¿y cómo se hace esto? le pregunta el niño a la madre y de qué manera y con qué y qué es esto nosotros nacemos con un pensamiento digamos o con un planteamiento de investigación lastimosamente los contextos educativos nos han hecho pensar que la investigación es algo completamente alejado a nuestra realidad y que esto solo se desarrolla en las universidades y en los centros de investigación todos en nuestra vida generamos procesos de indagación procesos investigativos por ejemplo cuando a mí me dicen te invito a dar una charla Andrés pues yo empiezo a revisar el material empiezo a hacer la presentación empiezo a indagar entonces no es necesario tener esta visión de investigación netamente cientificista para emprender proyectos en la parte de la investigación lo que sí tenemos la responsabilidad los maestros es saber llevar a la investigación desde un proceso sistemático desde un proceso de generar comparación porque también en América Latina tenemos un problema y eso hay que decirlo como mea culpa ¿no? Mario no Mario Bunge casi digo Mario Kaplum Mario Bunge dice que lastimosamente en nuestros contextos educativos no hacemos ciencia social hacemos ideología social y pensamos que el positivismo es malo que el conductismo es malo y satanizamos a todos los ismos cuando lo importante ahí es generar un proceso de contrastación hoy hablaba los estudiantes decían no solo tienen el Google por lo menos vayan un poco más allá busquen la información en Google Escola utilicen el repositorio utilicen el repositorio y al net y enten hacia esa práctica Manuel maravilloso hablábamos antes de salir al aire del rol del profesor el excelente profesor presencial y el profesor en prácticas virtuales ¿qué experiencia nos deja la pandemia ante esta realidad que confronta a ese excelente profesor un tema de preparación de actitud ¿cómo lo podríamos entender? Sí bien como habíamos planteado el tema de la pandemia trajo algunas dificultades obviamente la primera está en la cuestión de la salud y de las vidas que se han perdido más de medio millón de vidas en todo el mundo ¿no? por otro lado generó el descalabro financiero eso es completamente real ¿no? pero también trajo nuevas oportunidades ¿no? muchos filósofos han planteado que es en la época de crisis en las épocas de guerra de posguerra en las épocas de pandemia donde el sujeto va aflorando su pensamiento creativo ¿no? casualmente yo en anteriores días estoy he estado dictando un taller para maestros de todo el país que es el diseño de los proyectos STEM que es la vinculación es un nuevo enfoque metodológico y curricular que integra ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en la práctica educativa ¿no? nuevamente hablamos sobre este tema de la cuarta revolución industrial ¿no? entonces esta cuarta revolución industrial ya tiene nuevas dinámicas tiene nuevas exigencias ¿no? ya hemos dado el paso de una economía de bienes tangibles a una economía de servicios en donde la primera aunque usa mucho el término pero se entiende materia prima del sujeto es el conocimiento ¿no es cierto? entonces aquellas personas que han quedado desplazados del entorno profesional es gente que están realizando todavía actividades de manufactura yo les comparto como una infidencia yo he estado trabajando más que antes de la pandemia ¿sí? porque obviamente una de las tecnologías es un área estratégica ¿no? es algo que está implementando entonces esas áreas ya plantean que hay que formar al profesional no para el presente sino hay que formarlo de perspectiva en el manejo de matemáticas saberse comunicar conocimiento básico de la ciencia pensamiento creativo el desarrollo de la innovación de forma constante resolución de problemas trabajo en equipo hay grandes oportunidades Manuel para desarrollar emprendimientos es el momento de trabajar este esquema que plantea que la educación desarrolla nuevas habilidades en el siglo XXI la resolución de problemas complejos el pensamiento crítico la creatividad el manejo de personal la coordinación con otros inteligencia emocional juicio y toma de decisiones orientación al servicio negociación el tema de flexibilidad cognitiva yo siempre les cuento a mis estudiantes sobre lo que pasó con el Apolo 13 ya todos sabemos que el Apolo 13 tenía que alunizar llegar a la luna y pues por ahí tuvieron un gran accidente y en ese accidente estaba entrando monóxido al tema de la nave y no tenían el tiempo para retornar y la forma de reparar alguien de tripulación desarrolló una idea de pensamiento totalmente creativo y que hizo para poder unir los canales utilizar las medias de los astronautas y utilizar una tapa de alguna caja de servicios que tenía eso es pensamiento creativo muchas veces el pensamiento creativo nos ayuda a tener esta flexibilidad cognitiva y a poder ser creativos en épocas de crisis muy bien muchas gracias un comentario acá de Marisa Navarro dice saludos desde Ixtapan de la Sal en México excelente excelentes aportaciones y su frase de cierre es muy interesante porque se motiva a transformarse o morir realmente planteamientos muy claros consulta Andrés está el mercado laboral alineado demandando este tipo de seres humanos más críticos que lleguen sin tanta estructura sino con estas otras habilidades o competencias está alineado ya hay demanda del mercado laboral porque al final la gente se inserta en una práctica profesional o laboral bien yo creo que el tema del mercado laboral funciona con unas dinámicas completamente diferentes lo que sí es importante es entender que el sistema educativo formal no ha sido diseñado para formar un profesional con pensamiento crítico lo que de alguna manera quieren las instituciones es generar como decía Jean-Francel Litoac este filósofo postestructuralista generar una división en el tema de las tareas yo a veces también me siento defraudado conmigo mismo por algo que por ejemplo planteaba Walter Minolo Edgardo Lander ¿no es cierto? ellos hablaban sobre el tema de la descolonización del conocimiento y la descolonización del conocimiento era obviamente no plantear un discurso digamos siempre desde el planteamiento del inglés como lengua oficial desde las instituciones como grandes reproductores de clases dominan sin embargo ellos planteaban sus discursos desde una universidad en un lenguaje hegemónico ¿no? entonces muchas veces quienes estamos en las universidades somos parte de esa élite o de esa clase dominante ¿no? por eso lo que tú decías Manuel podría ser una de las potenciales pistas pensar que la educación no solo tiene que dar respuesta desde los procesos formales porque la educación formal ha sido diseñada ha sido implantada para que se pueda transmitir un tipo de conocimientos un tipo de currículo justamente las clases ¿no? cuando nosotros escuchamos un timbre la forma en cómo nos sentamos a recibir la clase los mismos contenidos que buscan de alguna forma que todos aprenden igual a pesar de que en la vida todos tenemos un pensamiento totalmente diverso eso no va a lograr entrar nunca en sintonía con la demanda o con el mercado yo creo que lo importante es enfatizar en las instituciones educativas en la formación del pensamiento crítico en la formación del pensamiento creativo pero sobre todo en el sujeto emprendedor es decir no una persona que termine su sistema educativo para salir buscar empleo sino que él sea el generador de sus propias condiciones de vida o sea es decir hay que ser insurgente ¿no? hay que trabajar en contracultura para de alguna manera generar esas propias condiciones potencial respuesta a mi pregunta pero justamente te lo planteaba el tema del mercado laboral entendiendo este otro actor en Costa Rica precisamente y recuerdo muy claramente el ejemplo en algún momento una organización que hacía de enlace entre el sector laboral de tipo profesional y universidades convocó a todas yo creo que ninguna se quedó por fuera en las áreas de las ingenierías y le dijo señores lo que están entregando al mercado laboral ya no es lo que ellos esperan entonces hay propuestas para un replanteamiento en todas estas otras competencias habilidades porque ya necesitan profesionales con la parte cognitiva pero con estos otros saberes para que sean para que sean empleables ahora lo apuntaste muy bien emprendimiento está en las universidades y es una pregunta de reflexión enseñando emprendimiento desde el momento en que un estudiante pone el pie en la universidad porque sucede 4, 5, 6 años de inversión conocimiento y todo lo que eso significa el tiempo los recursos que dedican por ejemplo los sistemas estatales en la formación de profesionales para que se gradúe y en la realidad social porque el mundo no es solamente de ideales es de realidades no hay empleo entonces vemos por ejemplo gente en diferentes disciplinas con el con incluso con deudas sosteniendo pagos en algunos casos por carreras que han sido costosísimas ahí tengo ejemplos muy claros y se dieron cuenta que no había empleo hasta un día después de la graduación entonces ahora el tema es cómo sostengo la deuda incluso cómo sostengo la hipoteca de una casa que donde he invertido en la educación a partir de este recurso qué están dejando de hacer las universidades o será esta una alerta para que desde el primer día un estudiante ojalá tenga muchas porque también es un tema de decisión yo no quiero ser emprendedor yo quiero ser contratado se respeta pero estarán dejando de forjar aquel aquella conciencia plena para ser emprendedor porque es un proceso se aprende se practica el emprendimiento tiene prueba y error hasta llegar a un norte donde la gente muchos de los que hoy son exitosos y que no dependen de la empleabilidad de muchas empresas se han asentado ¿estarán las universidades dejando de promover esto o algunas escuelas? Sí Manuel yo creo que hay que tomar un punto anterior por así decirlo ¿no? porque la cuestión del emprendimiento también ya tiene que ver digamos con esos rasgos con esas características que va teniendo el sujeto y esto no es un tema de la universidad tiene que ver con un conocimiento desde las bases ¿no? desde la educación inicial desde la educación básica a veces los gobiernos utilizan la estrategia a la inversa ¿no? quieren transformar la educación pero para la educación superior pero para transformar la educación superior primero hay que trabajar las bases ¿no? por así decir Va en cadena Sí sí justamente y la idea es que yo a veces observo que hay universidades y no porque he trabajado en algunas universidades que cuando diseñan su oferta no existe una especie de concatenación o de articulación o de conexión con la realidad entonces formulan carreras programas que en ese momento no necesita la sociedad ¿me explico? sin ir en contra de las ciencias humanas de las ciencias sociales yo provengo de esa rama pero en este momento necesitamos trabajar temas de cambio climático y seguimos trabajando literatura hispanoamericano del siglo de las luces ¿ya? un posgrado por ahí ¿no? o estamos planteando la filosofía de Aristóteles y del neoclásico ¿ya? cuando nosotros tenemos que hacer un análisis y una observación de la realidad y eso tiene que ver justamente con la investigación ¿no? por ejemplo la OCDE hizo un estudio sobre el incremento de la demanda de trabajos justamente en este contexto de currículo STEM que es lo que estábamos trabajando con un grupo de estudiantes y plantean que por ejemplo en Estados Unidos tomando como un punto de referencia de 2010 a 2020 se requirió un 16% para personas que esté formado en matemáticas un 22% en analistas de computación y sistemas un 32% en desarrolladores de software un 36% justamente en la parte de ciencia médica un 32% de ingenieros biomédicos las universidades están tomando en cuenta esta información o siguen trabajando estos programas rimbombantes estos programas que no responden a las necesidades y a la realidad de tal forma que cuando salen esos estudiantes de esas carreras de sus programas si es que ellos quieren también que también es muy legítimo poder salir a tener una empleabilidad no van a encontrar espacios porque obviamente el centro educativo ha tenido la irresponsabilidad de no poder hacer un análisis investigativo de cuáles son las necesidades y las demandas por ejemplo incluso que cada uno de nosotros trabaje el desarrollo científico dentro de nuestro currículo sin que seamos científicos puede ser vida yo les contaba a mis estudiantes que al inicio de la pandemia mucha gente murió porque no tenía espacio en los hospitales ¿verdad? y porque no tenía estas máquinas para tener respiración artificial no sé si ustedes conozcan un gran proyecto que se llama Arduino Arduino es una digamos una organización que trabaja todo el desarrollo de software el tema de robótica y ellos lo que hacen es enseñar a la gente a programar hacer este desarrollo de ciencia y pues incluso ya van desarrollando los elementos o las partes y una persona puede armar digamos ese desarrollo tecnológico robótico ¿saben qué hizo Arduino? Arduino creó respiradores artificiales de tal forma que tú pedías eso que llegaba el paquete armabas y podías tener tu respirador artificial eso puede marcar la diferencia en el desarrollo de la ciencia que cada persona si conocería esto podría salvar muchas vidas ya lo hizo Arduino ya lo hizo la ciencia pero sin embargo seguimos dejando la ciencia y pensamos que esto tiene que estar alejado a las personas y a la realidad por eso es importante formar en un pensamiento integral en un pensamiento sistémico a mí me hubiera encantado de pronto ser un gran físico o ser un gran matemático pero de pronto el profesor que yo tuve en matemática pues en vez de enamorarme en vez de secuestrar mi atención hacia eso pues hizo que yo me vaya a las ciencias sociales digo que las ciencias sociales están mal pero hay que pensar y formar desde una visión sistemática e integral Manuel claro tenía este comentario desde hace un ratito que lo hiciste y es que una de mis carreras profesionales se marcó a partir del buen desempeño de una profesora en el séptimo año de la secundaria recuerdo incluso en mi mente están grabadas las imágenes cómo ella se comportaba en esa disciplina qué hacía qué veía yo que me inspiraba y yo decía yo quiero aprender como ella yo realmente quiero llegar un día y ser profesor porque era diferente a todos los demás eran buenas personas de eso no tengo ninguna duda pero su práctica docente comprometía a una sensibilización y definitivamente hacía y marcaba la diferencia recuerdo el nombre hace ya muchísimos años el nombre su forma su estilo está aquí lo poderoso de la mente y lo que queda ahí guardado en esas redes de información y una carrera profesional a nivel de licenciatura la tomé basado en esta maravillosa educadora y se llama Roxana Jiménez la recuerdo como nada pero me costaría recordar a tantos otros ese proceso inspiracional la pregunta es estamos inspirando nosotros desde la vocación del servicio y ahí llegamos a un tema también que es muy delicado realmente habrá vocación en la escogencia de la docencia de esta entrega a otros seres humanos cuando tomamos la decisión ahí tenemos un tema aparte que también ha sido muy cuestionado pues por las mismas prácticas pero es un tema ya que tiene que ver con vocación y entrega la responsabilidad de lo que significa ser facilitador en la construcción del conocimiento frente a otro ser humano que está ahí a quien me debo desde una propuesta de servicio vamos a ver Andrés el tiempo se nos va yo quisiera que no se fuera pero el tiempo es así sin embargo es muchísima la ganancia el aporte la reflexión el conocimiento y lo que buscamos hacer acá ¿qué retos tenemos ahorita? ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos? ahorita estamos en en retorno a la presencialidad en parte que sí que no creo que ya la parte virtual llega se queda se consolida se aprende de ella se impulsó por la pandemia ¿dónde estamos y qué retos tenemos? bien muchas gracias Manuel por el espacio por la oportunidad de extender este pensamiento en voz alta y poder cumplir con mis amigos con mis colegas con los maestros que de alguna forma yo creo que estos espacios son necesarios para ellos y yo quiero topar un punto que tuvo en la reflexión y a mí realmente me ha marcado mucho en este contexto de la pandemia muchas veces se planteaba esta idea de si los maestros están capacitados si los maestros cuentan con las condiciones y yo recuerdo que decía que no ¿ya? pero luego de haber vivido la pandemia y haber participado en varias clases y haber interactuado con muchos maestros me doy cuenta que no es así hay muchos maestros en el anonimato que hace muchos esfuerzos a mí me marcó mucho una noticia que hizo un diario de mi país que un maestro que estaba dando clases en un café porque no tenía los medios para poder impartir la clase y se daba los modos para poder llegar a sus estudiantes ¿no? también pude ver experiencias de maestros que por ejemplo entraron en procesos de crisis porque no sabían manejar la computadora porque tenían que enfrentar y estaban frustrados ¿qué personas o quiénes digamos dentro de esa política de Estado o esa política de gobierno porque la política de Estado es a largo plazo muchas veces en nuestros países hay política de gobierno coyuntural ¿quiénes están acompañando a sus profesores? Absolutamente nadie entonces yo creo que los retos principales no está en tener más conocimientos ¿no? no está en tener más títulos tampoco no creo yo en el tema del credencialismo a pesar de que he participado de eso pero después de haber pasado a través de ese proceso creo que es la ruta ¿no? no está en tener más conocimiento no está en manejar las tecnologías las herramientas de punta realmente está en saber ser mejores seres humanos totalmente empáticos porque nosotros no sabemos al otro lado la situación difícil que pueden tener nuestros estudiantes estudiantes que de pronto han perdido un familiar por el tema de la pandemia estudiantes que su padre ha perdido el empleo que su madre ha tenido un recorte laboral y nosotros nos preocupamos de cómo se está sintiendo ese ser humano o nos estamos preocupando de que presente tareas de que evalúe de que envíe las evidencias yo creo que el principal reto de transformación es poder enseñar el tema de la empatía el tema de la solidaridad que el maestro sepa ser un profundo ser humano yo creo que después lo demás viene por añadidura Manuel claro efectivamente y eso es un retorno a la base en alguna forma porque estás hablando de algo que sí claro títulos pero en realidad para qué quiero dos maestrías en un docente que no es capaz de llegar a humanizar procesos de educación dentro de un aula entendiendo que es un componente humano el que tiene al frente con necesidades emocionales a quien podría abordar desde una perspectiva emocional sin dejar de lado lo que profesionalmente tiene que cumplir con programas cognitivos como lo planteabas y educadores que sufren en los sistemas públicos también en los privados también pero en los públicos principalmente de primaria y secundaria con aquella tramitología que les resta tiempo aún con voluntad para entregarse humanamente a otro ser humano que está ahí aprendiendo y mereciendo su atención entonces nada más hay un punto mencionabas por ejemplo la planificación que hacen universidades de programas y carreras pero sí creo que también hay entre rectores la planificación cuando hay un trabajo en equipo que se entrelaza por ejemplo en sectores privados incluso públicos porque también están las universidades públicas con las rectorías de educación de cada país creo que esa planificación estratégica también podría ser apoyada de las rectorías que también permiten y pueden orientar no es un tema de no democratizar la oferta porque la oferta va a estar porque siempre va a haber alguien que quiera aprender y está las universidades privadas generan grandes aportes porque también sabemos que las públicas pues tienen algunas regulaciones que limitan porque en algunos casos frenan porque el ingreso es meramente cognitivo si usted no es un 9 aquí no entra pero otras le abren posibilidades a seres humanos que no son un 9 en una calificación de ingreso pero que llegan a brillar como grandes profesionales y no podemos hablar de buenas o malas simplemente organizaciones y muchas privadas que marcan la pauta en muchos países incluso superando algunos programas de calidad a nivel público tengo el caso y ejemplos de algunas que no voy a mencionar pero sí es una entrega de verdad creo que ahí se podría alinear el ente rector en una adecuada planificación porque es al final quien también autoriza que haya más o menos programas que son sometidos para aprobación pues Andrés maravilloso nos estamos acercando a la hora exacta y lo prometido de deuda ¿no? ha sido maravilloso quiero agradecerle públicamente a un extraordinario ser humano su aporte la pasión el compromiso la fuerza con la que transmite pero no solamente transmite voy a retomar un comentario que hizo Marisa y me quedó muy grabado dice motiva a transformarse o a morir y esto podría ser una reflexión para quienes estamos frente a seres humanos con la responsabilidad que implica cuando damos una impartimos un curso es recordar qué estamos haciendo ahí y para qué estamos ahí si nos contestamos eso creo que nuestras prácticas podrían variar en una entrega diferente a lo que ya no es importante pensar si alguna vez lo hice mejor o peor en el pasado es que puedo hacer a partir de ahora y estos espacios con personas tan claras tan grandes en el conocimiento pero en el humanismo como lo decías ahora no es el costo de la charla es lo que yo pueda trascender sí claro aquí hemos tenido espacios tuvimos un espacio que llegó a 7500 reproducciones incluso en España el aporte creo que es muy importante y es parte de la obligación moral y profesional que tenemos quienes creemos que la educación es en conciencia ese motor para el desarrollo no me queda más que agradecerte hemos estado en México en Ecuador en esa gente de Ecuador la que conozco conozco Guayaquiliquito pero preciosísimo también en El Salvador en Costa Rica gente muy querida dos grandes amigos que los dos se llaman Oscar de dos universidades diferentes en Costa Rica que están escuchando esto y que sé que tienen compromiso con las propuestas educativas porque conozco muy bien el compromiso de ambos ex compañeros profesores de alguna institución educativa y pues gente que no he conocido pero que esto permite llegar a personas con estos mensajes y propuestas tan valiosas como la de Andrés Germán gracias a la doctora Tey Álvarez ese maravilloso ser humano que ha sido una promotora incondicional para hacer estos enlaces con el compromiso de ampliar esta red de información cada vez que termino un espacio como estos a pesar de todas las noticias que vemos todos los días las situaciones críticas y dolorosas sigo pensando que el mundo está lleno de seres humanos muy buenos y hoy lo quiero personificar Andrés es un gran ser humano y gracias por tu aporte Andrés gracias por el tiempo por la disposición desde que hablamos siempre fue la misma no es que al aire es una y antes del aire fue otra fue exactamente una sola disposición y eso suma porque esto no es para ganar dinero esto es para generar aportes pero sumamos mucho porque necesitamos humanizar más y humanizarnos nosotros más no porque yo esté aquí significa que no debo hacerlo yo aprendo créame que yo aprendo así que llevaré tus enseñanzas cuando me vuelva a enfrentar a procesos formativos porque si ser incongruente si los escucho no los llevo así que gracias y buenas noches un fuerte abrazo hasta hasta Quito esa preciosa ciudad de Quito muchas gracias maestro yo también me quiero sumar en esta despedida en poder generar este Gregor con toda esta comunidad y pues felicitar el trabajo del ICS formación que permite generar estos puentes de trabajo y posibilitar entender esta idea de que la la educación no cambia el mundo como decía Freire sino que la educación va a cambiar transformar a esos seres humanos que a su vez van a transformar el mundo yo creo que en este contexto digamos de crisis un tanto atípico hay que volver a las ideas de Freire el mismo Freire nos decía que el ser humano no se hace en silencio se construye en la palabra en el trabajo en la acción y en la reflexión y como decía el gran maestro Buda Siddhartha cuando uno ilumina el camino del otro ilumina el suyo mismo espero haber dado un poco de luz en este momento en este espacio y que este mensaje llegue con toda la humanidad con todo el amor para transformar la educación de todos nuestros países y poder ofrecer un mensaje de espacio y de iluminación un fuerte abrazo maestro y gracias y éxitos en estos emprendimientos que permiten a la gente construirse desde la reflexión y desde la acción gracias Andrés lo que voy a decir no tiene nada aumentado en la dimensión pero si fuera por ser luz lo que has aportado y la conciencia que has generado ha hecho que aunque sean las 9 y 15 de la noche en México y 10 y 15 en Quito es como si fueran las 7 de la mañana donde ya está saliendo el sol esa luz que ilumina y ojalá que la podamos compartir para que muchos docentes pensemos cuando estamos frente a otros estamos siendo la luz que requieren los que están al frente nuestro podría ser una pregunta que tal vez no la respondamos ni el primer día ni el segundo pero podemos seguir creciendo y transformándonos en función del servicio que merece quien confía en nosotros un proceso de aprendizaje muy bien un fuerte abrazo gracias buenas noches gracias 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 gracias